¡Hola! Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y por mi sangre ungido que libera mi voz Su caudal Sol de alto Perú, rostro bolivia, tallo y soledad Un verde en Brasil, besa mi Chile, flora y mineral Subo desde el sur hacia la extraña América y total Pura raíz de un delito destinado a crecer y la estallar Toda, toda la sangre puede ser canción del viento Con trabajo, con calma, con calma Libera tu esperanza, conmigo el amor Cine en Ecuador, de luz Colombia, al valle capital Cuba de alto sol, nombre en el viento a México ancestral Continente azul, que en Nicaragua buscan su raíz Para que luche el hombre de país, de país Con la paz Toda, toda la sangre puede ser canción del viento Con calma, 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 calma Verdad en el piano Y me da tu esperanza Con un grito en la voz En la voz ¡Felicida! 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 ¡Otra! 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 ¡Muchas gracias!